...de noticias CNC, Chilecito. Coronavirus, 7 nuevos casos positivos, hay 63 casos activos, 27 recuperados y 251 domicilios aislados. Ciclo de charlas sobre herramientas emocionales y comunicacionales, seré este sábado 19 a partir de las 10 de la mañana a cargo de la licenciada Daniela Agner. El COE determinó estrictas medidas, después durante la conferencia de prensa brindada por las autoridades municipales, entre las medidas se prohíbe la venta de alcohol. Situación sanitaria, desde zona sanitaria 3 mencionaron que solo se volverá a fase 1 si la situación se desborda. Incidente con un arma de fuego en el barrio 147, el damnificado es Gustavo Arias, quien relató que ejecutaron 4 disparos a su domicilio. Este fue el resumen de noticias CNC, Chilecito.